¡Gracias! 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 Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este parro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este parro. Amarero estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Pero cuando no me aparté, ni de la rueda yo me alejé. La soledad ha sido mi comida, me hace tanta falta a tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este parro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este parro. Soy un instrumento procesado. Soy un instrumento procesado. ¡Soy yo!